Desde ayer en la República Argentina hay un nuevo salario mínimo vital y móvil, rápidamente, 1.740 pesos a partir del mes de septiembre, 1.840 a partir del mes de enero. Noemí Rial es Vice Ministra de Trabajo, nos está visitando hoy en Visión 7, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir, Raúl de la Torre, ya nos metemos directamente en el tema. Exactamente, Pablo, y una negociación que pintaba como bastante complicada a principios de semana, ¿no? Una postura de la UIA, que terminó siendo un poco la representación de todas las cámaras empresarias, diciendo que no quería mover el salario mínimo de 1.500, posturas sindicales que se iban por arriba de 2.000, ¿cómo lograron en 48 horas arrimar posiciones y terminar con este acuerdo casi total? Porque salvo la CTA lo votaron todos. Bueno, en realidad se trató de nosotros, el Ministerio de Trabajo y la presidencia del Consejo del Ministro Tomás tiene esa función, acercada a las partes. Por eso trabajamos el martes y realmente necesitamos pasar a un cuarto intermedio y ayer logramos consensuar sobre parámetros razonables. El 22%, 22,6%, que es el impacto del aumento, es un porcentaje que está en concordancia con el incremento de las asignaciones familiares, está en concordancia con el promedio que en general la industria y los servicios han firmado convenios colectivos entre el 22% y el 25%, con alguna excepción muy especial y realmente nosotros queríamos que estuviese dentro de esos parámetros. Pero además también le importaba mucho al Ministerio, vale la pena recordar que son 7 años consecutivos que la gestión de Carlos Tomada logra que todos los años se fije el salario, para nosotros era muy importante que se fijara por acuerdo de parte sin que tuviera que laudar el Ministro, como ocurrió en los años anteriores, que siempre fue por acuerdo de parte. Y otro tema que me parece que hay que marcar es que esta vez es cierto que la CTA quería 2.240 pesos, pero si ustedes analizan la historia del Consejo del Salario, van a ver que en las primeras reuniones nosotros llegábamos a un acuerdo por 400 pesos y la CTA pedía 1.000. Ahora el acuerdo se llevó por 1.740 y 1.840 y la CTA está pidiendo 2.240, lo que quiere decir que hemos logrado que el salario mínimo cada vez se acerque más a los objetivos aún de máxima de un sector sindical, pero además que sea un parámetro de referencia importante. Inclusive, doctora, en el discurso de Hugo Yasky hubo un reconocimiento de las políticas sociales del gobierno. Ahora, hubo otro punto que marcó la CTA, que también es una preocupación del gobierno, que tiene que ver con aquellos que, a pesar de existir un salario mínimo, no están recibiendo ese salario mínimo. Ya estamos con la respuesta, Viceministra. Contacto Venezuela rápidamente, allí está por comenzar justamente una nueva cumbre, América del Sur, África. Allí se encuentra el Secretario General de la UNASUR, Néstor Kirchner, está junto al Presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, también al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Encuentro entre el Secretario General de la UNASUR, el actual Presidente de Brasil, el mandatario venezolano. Allí el saludo con la gente, en minutos comenzará entonces las deliberaciones en esta cumbre América del Sur, África. El encuentro que se está llevando a cabo 24 horas después de la reunión que Kirchner mantuvo con Chávez justamente para poder llegar a una solución al conflicto que mantienen tanto Venezuela como Colombia. Allí está el encuentro entonces, en minutos comienzan las deliberaciones en esta cumbre. Volvemos en minutos a la ciudad de Caracas, les pedimos disculpas a la Viceministra, ahora sí esperamos su respuesta. Sí, el tema de trabajo no registrado ha sido y es una preocupación para nuestra gestión. De hecho, se consiguió la ley que permitió que a las empresas de menos de 10 trabajadores se les blanquease la deuda, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado, todavía está vigente para las empresas de menos de 10 trabajadores la posibilidad de contratar nuevos trabajadores con una quita en las contribuciones interesante. Hemos firmado y se ha salido en el Parlamento el convenio de corresponsabilidad gremial que es ayudar a los productores porque el agro sigue siendo la actividad en el campo, sigue siendo uno de los núcleos duros del trabajo no registrado, que puedan pagar las cargas sociales cuando venden su producto. Por lo tanto, estamos tratando de inspeccionar y de sancionar, pero también de llevar herramientas para que realmente el empleador cambie una política que es también cultural, ¿no? De trabajo no registrado, que estaba permitido, que estaba bien visto a una situación de blanquear a los trabajadores. Justamente con este tema, que hay los trabajadores que no están registrados, que están en negro, ¿ha cambiado la actitud, Viceministra, de los empresarios justamente para llevar a cabo aquellos trámites que se necesitan? Pero no solamente los trámites, sino tienen que ver con las ganas y con la voluntad de una parte del empresariado en la República Argentina justamente para posibilitar que un porcentaje importante de trabajadores estén en regla, estén en blanco. Sí, cambió mucho. Primero porque apareció el Estado, el Ministerio de Trabajo, que ellos vivían muy tranquilos porque no se hacían inspecciones. Nosotros desde hace siete años salimos a inspeccionar, mejoramos inclusive el plantel de nuestros inspectores en todo el país. En segundo lugar, porque se les facilitó el trámite de la alta temprana. La verdad que AFIP y el Ministerio de Trabajo en eso han trabajado muchísimo. Y usted desde su celular puede blanquear a un trabajador. Es decir, terminaron las excusas, que era muy complicado. Ahora, que es también importante con mi simplificación, el trabajador se inscribe y queda automáticamente inscrito en todos los sistemas de la seguridad social, que antes sí, hay que reconocer, el empleador tenía que ir a inscribirlo a la obra social, al sindicato, a la aseguradora de riesgos. Ahora, con excepción de la aseguradora de riesgos, que sí tiene que ir el trabajador, en el resto, inclusive un tema que es importante. Yo me registro, se figuran mis hijos a cargo, presento los papeles y mi historia laboral sirve para todo el resto de los lugares donde se ha contratado. Es decir, no tengo que ir cada vez que me contratan con las partidas de nacimiento. Esto ha ayudado muchísimo, inclusive al pago automático de las asignaciones familiares. Así que creo que no hay excusas. Esto es lo que quería decirle como corazón. El norte del país es principalmente problemático, porque se hablaba de un 75% de trabajadores en negro en noroeste. NEA y NOA son los más difíciles. Además, le quiero aclarar que en el sector del campo hay una fuerte resistencia al sector empleador. De hecho, hemos firmado un acuerdo con la Gendarmería, porque si no, en algunos establecimientos no podemos entrar. Entonces, esto también es un llamado a los empleadores, que después en distintos lugares, en la sociedad rural y en distintos lugares, hablan de la pobreza cuando tienen a sus trabajadores en una situación de marginalidad. Porque no escribirlo es que no tengan ni siquiera derecho a cobrar las asignaciones familiares por sus hijos, o lo que es peor, que si se enferman, no tengan atención médica, y además, jamás se va a poder jubilar. Por eso, los 2.300.000 jubilados que se facilitó el trámite, una parte muy importante, eran de los trabajadores rurales que nunca tienen acreditado su aporte, a pesar de que trabajan, en muchos casos, desde los 15 o 16 años. Usted recién decía que tienen que apelar a la Gendarmería para ingresar a estos establecimientos. En el sur de Corrientes, en el norte de Entre Ríos, es una zona muy difícil, nos han dado vueltas camionetas, en Chajarí, porque no les gusta que se vaya a inspeccionar, a FIPI a nosotros, y la verdad que la inspección tiene como objetivo detectar al trabajador no registrado, pero además, se le da un plazo de 15 días para que lo registre, y si lo hace la multa es insignificante. A nosotros no nos interesa multar y cobrar, lo que nos interesa es que ese trabajador se registre y que quede, digamos, registrado, porque ahora, con mi simplificación, podemos verificar eso, que también era el otro problema. Lo blanqueaban cuando llegaba la inspección del Ministerio, a los 15 días lo despedían o desvinculaban. Ahora nosotros podemos hacer el seguimiento de la alta temprana, y los datos indican que se ha mejorado mucho, de un 50 a un 36%, 34,5% este mes, pero igual falta mucho. Y hay sectores, como el campo, que son difíciles de inspeccionar, y a los cuales todavía no hemos logrado convencer, como decíamos, hace unos minutos, de que tienen que blanquear a sus trabajadores. ¿Los están acompañando las autoridades locales y el sindicato en esta pelea? El Consejo Federal del Trabajo hemos logrado que nos acompañe, donde están todas las provincias, el sector laboral de todas las provincias, vamos juntos, logramos trabajar juntos con ellos. Con relación al Renatre y Aguatre, no siempre contamos con su acompañamiento, a pesar de que se enoje el Secretario General del Gremio, porque decimos que es un sector que tiene mucho trabajo no registrado. Sí, inclusive se quejó porque salió este dato, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que hay que reconocer que tienen una problemática, que es el poco tiempo que el trabajador de temporada, que llamamos hace un tiempo el trabajador temporero, trabaja en las dificultades del registro, pero le estamos facilitando con los convenios y con todas estas herramientas, la posibilidad de blanqueo de los trabajadores. Y es cierto que en esas áreas hay mucho trabajo no registrado. Muy bien, Viceministra, gracias por haber venido. Hace usted muy amable. Raúl, gracias. Por favor.